Claro, sigamos compartiendo conocimientos, sigamos haciendo comunidad, sigamos haciendo parte de toda esta experiencia tan interesante, tan chévere que es el mundo de la seguridad informática, hemos visto charlas técnicas, metodológicas, teóricas, hemos visto seguridad ofensiva, hemos visto técnicas defensivas, bueno, hay de todo un poco. Entonces esto ha estado bien interesante, muchísimas gracias Armando y que sigamos secas con nosotros para ver las otras charlas. Correcto, correcto, yo estoy a la plena disposición de todos ustedes, un poquito más adelante les voy a mostrar mis datos personales, pues hago énfasis nuevamente que si quieren aprender un poquito de más, se visiten el canal de Nahanset para aprender sobre temas de Rincón. Ya para finalizar, pues pueden escribirme, pueden seguirme y también yo les aconsejo que apoyen a la comunidad de OUAS en la región, ¿verdad? Nosotros en Honduras, pues estamos encarecidamente apoyando en temas de seguridad, como les mencionaba anteriormente y pues el placer ha sido mío y espero que estas técnicas las aprovechen y que no vayan a travesear un poquito más, que todo lo hagan éticamente o para el desarrollo de sus actividades profesionales, ¿verdad? Y sin más, pues yo les agradezco por tomarme en consideración y pues que sigan disfrutando lo que queda del OUAS en la TANJON 2020. Bueno, muchas gracias, vamos a seguir entonces con la agenda y en este momento tenemos en lista a Pablo Rico, él es de Uruguay, ingeniero en telecomunicaciones, tiene algunas certificaciones como SIS, CSNA en CyberOps, trabaja como docente en redes de Cientical Hacking, es un apasionado por la seguridad electrónica, electrónica y física, apasionado por la seguridad ofensiva y los gadgets, trabaja en este momento como CTO en Seguridad North, es el responsable del ser local del BBB de Uruguay y viene a hablarnos de una herramienta que se llama The Hive. The Hive como plataforma de respuesta a incidentes. Pablo, bienvenido, ¿estás con nosotros? Pablo, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias pues por participar, por apoyar la comunidad y por mostrarnos esta herramienta que ha sonado últimamente, o por lo menos a nivel personal, me ha sonado mucho desde hace unos meses para acá. Bueno, muchísimas gracias, que agradecer a toda la organización y a la gente de Douglas Latam por esta oportunidad. Por las dudas, si tienen alguna pregunta, va a aparecer un link ahí en la pantalla. En caso de dudas me van preguntando, lo tengo acá abierto, si no a través de YouTube. Y bueno, la idea es poderles dar una introducción a lo que sería The Hive Project, que es una herramienta para tener la respuesta de incidentes. Bueno, una pequeña introducción que ya me hicieron, soy ingeniero de instituciones, consejero de CNA, soy miembro de OWASP, les recomiendo que sean miembros de OWASP, así pueden apoyar a esta comunidad tan linda, y que los proyectos puedan seguir adelante. Bueno, como pequeño disclaimer, las opiniones expresadas en este documento son mías, no necesariamente las de mis empleadores o de la organización. Por las dudas, no tengo ninguna relación con los creadores del proyecto de Hive o de Strange Week, que sería la empresa asociada que da soporte, por las dudas, no está de más aclararlo. Bueno, ¿qué es The Hive Project? The Hive Project, o The Hive en particular, es una herramienta gratuita, de código abierto, y se define como una plataforma escalable de respuestas a incidentes de seguridad, también conocido como CIRP o Security Incident Response Platform, que está diseñada específicamente para solucionarle un poco la vida a los trabajadores de los SOCs, CIRP o CERT, que nos va a brindar las herramientas para poder responder de una forma más eficiente y rápida ante un incidente. Algo que está muy interesante de The Hive, y The Hive Project en particular, es que tiene un diseño modular, por lo que yo puedo estar integrando The Hive, la herramienta base, con MIS, que vendría a ser la plataforma para poder compartir malware, por así decirlo, indicadores de compromiso entre distintos actores, distintas organizaciones, puedo usar una propia, o puedo suscribirme a distintos feeds que está publicando, y me puedo enterar de ataques que puedan estar surgiendo, o indicadores de compromiso relacionados al ambiente que me muevo, o que me pueda llegar a interesar, o que está relacionado con el ámbito en el que están teniendo la respuesta de incidentes. Otro de los módulos grandes que también sirve, lo que sería The Hive, es con Cortex. Cortex es un motor de análisis, en el cual yo puedo ingresar a Cortex distintos indicadores de compromiso, por ejemplo, una dirección IP, un dominio, un archivo, y con diversos analizadores yo puedo tener un resultado. Este resultado me puede decir, por ejemplo, miño, es malicioso, no es malicioso, tengo un puntaje neutro, es confiable. Y bueno, y al día de hoy, Cortex ya cuenta con 146 analizadores distintos, muchos de los cuales los puedo integrar con plataformas abiertas, que muchas veces requieren un registro gratuito para poder tener acceso a una llave API, para poder hacer las consultas. Bueno, ingresando un poco más en qué es The Hive Project, es un proyecto creado en Francia, los comienzos fue por el año 2014, surge de que algunos de los integrantes estaban trabajando en un circuito europeo, y crearon esta herramienta internamente. La primera versión pública fue por noviembre de 2016, no es algo nuevo, pero últimamente está teniendo gran impacto en la comunidad, por todas las bondades que está brindando. La última versión estable, hasta la semana pasada, era la 3.4.2, si alguno está interesado en empezar a jugar un poco con la herramienta, y la última versión es la 4.0, un Release Candidate, que salió el 25 de marzo. No está recomendado para ambientes productivos, ya que, como todo Release Candidate, no es la versión final y puede contener bugs, que no nos puede dejar muy felices si ponemos esto en producción. Como ya les comenté, teníamos las integraciones con Cortex, con MISP, y además un API Client, que ellos le llaman The High for Py, es un interfaz Python, con la cual yo puedo conectar distintas herramientas e integraciones. Por ejemplo, con The High for Py, yo puedo realizar una integración para consultar una casilla IMAP, y obtener alertas, correos electrónicos. Bueno, ya que hablé de la versión 4, les cuento el roadmap, esto es de una presentación que hizo Nabil Audani, que es uno de los creadores, hace muy poquito, hace dos semanas aproximadamente, en lo que se realizó, lo que le llamaron la RANDORISEC en Francia. Eran unas charlas muy parecidas a estas, online, a cuales diversos actores del mundo de la seguridad exponían charlas. Bueno, en esta versión 4.0, el Risk Candidate, algunas de las cosas que agrega, por ejemplo, es lo que sería el Multitenancy, que la versión actual estable no lo tenía. Esto permite poder, en una sola plataforma, gestionar varias organizaciones. También la versión estable, actual, los permisos que tiene son de permiso total, permiso read-only, y permiso de analista, que es lo que permite crear casos. Ahora se incluye lo que sería un control de acceso basado en roles, que permite bastante más flexibilidad a la hora de tener que crear perfiles. Se estima que para este mes ya se va a tener la primera versión estable, lo que le llaman la versión 4.0. En el Twitter de The High Project ya anunciaron que tienen funcionando el login con segundo factor de autenticación, con Google Authenticator, lo que va a brindar un nivel de seguridad bastante más grande a lo que se tiene hoy, que es un login clásico. Y como para tener una versión futura, ya se van a incluir distintas taxonomías, y se va a agregar el soporte para el framework de IT&T. Creo que justo la charla que viene después de esta va a hablar de eso. Acá tenemos un poquito el esquema de cómo se comportan con las integraciones. Básicamente The High va a ser la herramienta principal, que es el loguito que ven acá. Lo que vamos a tener son distintos feeders. Los feeders va a ser lo que me puede generar alertas, y estas generaciones de alertas lo puedo estar sacando, por ejemplo, de Hi4Pi. Y también puedo estar ingresando casos de forma manual, que es lo que vamos a ver en la charla de hoy. Con la integración de MISP, yo tengo la opción de poder importar y exportar casos a MISP, que me va a permitir tener un feed más completo de alertas, y como les comentaba, las opciones me daba MISP. Y además voy a tener un formato estandarizado en caso de que quiera exportar un evento para compartirlo con algún organismo. O otra organización amiga, en la cual me interese que tengan este tipo de información. Con Cortex, yo lo que voy a poder hacer, es como dice acá, enriquecer los eventos, porque voy a poder detectar distintos observables, estos observables, MISP, dominios, URLs completas, archivos, varias opciones que tenemos, los puedo analizar y obtener una respuesta de ellos. Además, una de las funcionalidades que tiene Cortex, es además de los analizadores, son los responders. Los responders lo que me va a permitir es generar una acción activa sobre alguna aplicación. Hoy por hoy no hay demasiados responders en Cortex, pero es algo que se está trabajando, uno de los que están interesantes, por ejemplo, se utiliza en el producto de Cisco Umbrella, ustedes pueden mandar con un responder a bloquear un dominio. No tienen que ni siquiera iniciar sesión en Umbrella o buscar cuál es. Detectan con Cortex que hay un dominio malicioso y a través de Hive lo mandan a bloquear. Acá, en esta imagen es un poquito más vieja, no están todos los analizadores, les contaba que eran 146 al día de hoy, pero muestra algunos de los importantes que pueden tener, como puede ser virus total, yo puedo mandar un archivo completo o el hash, yo puedo mandar a virus total y ahí obtener un reporte de ese archivo. Por ejemplo, están analizando un phishing, tiene un todo junto, lo que menos queremos es bajarlo a nuestro equipo. Puedo ingresar a TheHive y TheHive calcula el hash y lo envía a virus total. Por ejemplo, tenemos Domain Tools, todas las herramientas disponibles en Domain Tools para chequear dominios y PES también los tengo disponibles. Otras interesantes que puedo incluir, por ejemplo, con Joe Sandbox, Shara puedo analizar las reglas malware. Y hay bastantes más que les recomiendo darles una mirada. ¿Cuál es la arquitectura que hoy por hoy está con TheHive? Básicamente está compuesto por un frontend y un backend. El frontend está basado en AngularJS. Y esta presentación más que nada se los puse porque algo a destacar es que utiliza como almacenamiento a la versión actual Elasticsearch. Que utiliza la versión 5.0, que hoy por hoy ya está bastante vieja. Esto lo usa por un tema de equipado, que le llaman. Está solo disponible en la versión 5. En la versión 6 ya es soporte parcial. En la versión 7 se quitó totalmente el soporte. Por lo tanto, la versión más actualizada que soporta es la versión 5. En la versión 4 se cambia a Elasticsearch. Vamos a tener todo el almacenamiento en lo que son bases de datos de Cassandra y el almacenamiento de archivos con Hadoop. Esto lo que me va a permitir es tener una escalabilidad bastante más grande. Bueno, ahora les voy a explicar un poco si quieren jugar a lo que sería la respuesta a incidentes. Vendría a ser toda la parte del montaje de laboratorio. Para este laboratorio lo que se recomienda en base a las especificaciones de Hive para tenerlo más cercano a un ambiente productivo es una máquina virtual con 8 virtual CPU 8 GB de RAM 60 GB de disco. Sinceramente los de los 8 CPU no lo van a necesitar tanto principalmente para montar un laboratorio o un ambiente productivo inicial. Si lo que van a necesitar es RAM porque está todo basado en Java van a necesitar un ambiente de Java 1.8 o superior. y Elasticsearch que son dos combinaciones que son bastante hambrientas de RAM. Las opciones que tienen para la instalación pueden ser empaquetado RPM o DEV pueden usar básicamente RPM, CentOS o Red Hat DEV DEV en Ubuntu la implementación que yo probé en mi laboratorio está basada en la última versión de Ubuntu y está funcionando bastante bien. La otra instalación más sencilla es por contenedores de Docker están disponibilizados cada uno de los ambientes como Docker y también tienen la opción de bajarse el binario. De esta forma quedan libres a utilizar la plataforma que quieran. La desventaja por así decirlo de usar el binario es que van a tener que instalar todas las dependencias de forma independiente. Además hacer un proyecto open source está disponible en GitHub si quieren pueden hacer el build de ustedes. Si únicamente lo que quieren es un laboratorio para probarlo les recomiendo bajársela a TrainingVM está disponible en GitHub como parte de un training material estas VM no están tan actualizadas pero la actualización se hace aproximadamente cada seis meses o un año por lo que van a poder experimentar una versión bastante similar al último release. Bueno estas diapositivas después se las van a disponibilizar acá yo lo que les estoy dejando básicamente es donde pueden tener las guías de instalación la verdad que si usan por ejemplo Ubuntu particular o por archivos dev las instalaciones son bastante directas es su apt install es high apt install cortex y después con mis se bajan un archivito o un punto de h lo corren y la instalación es bastante directa lo que no es tan directa es la parte de la configuración lo primero que hay que hacer es configurar la base de datos elástics 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 search para que se esté funcionando correctamente yo en particular sé en una misma VM todas las todas las configuraciones por lo que limito elástics search ya que solo se acceda por localhost esto es por un tema de seguridad para que no puedan accederme a la base de datos de otro lado tengo que habilitarle el script inline ya que sea un requerimiento de Hive elijo un cluster name que se llama Hive y los otros valores de las colas son los valores recomendados en la configuración de Hive toda la configuración de Hive se realiza en el archivo application.conf se realiza en el archivo application.conf que toda la configuración que necesite hacer voy a tener que editar este archivo lo primero que yo defino es el index el index básicamente me va a estar apuntando donde voy a cuál va a ser el nombre va a tener el índice dentro de Elastic y la url de Elastic voy a tener como les comenté yo lo estoy corriendo en el mismo equipo por lo tanto pongo la IP de localhost puerto 9200 si yo lo quiero correr de primera no me va a funcionar esto en la parte de configuración está un poquito escondido en la instalación de Hive en la de Cortex estaba más claro hay que generar una secret key esta secret key es lo que me va a permitir conectarme a The Hive y en caso de que utilice alguna versión clasterizada todos los nodos deben tener la misma secret key la pueden ingresar a mano generando en el archivo de configuración play.http .secret.key o siguiendo la recomendación de los creadores es correr este comando que está acá básicamente lo que hace es generar una clave randómica y la coloca al final del archivo la primera vez que lo corro me va a pedir que necesite actualizar la base de datos y posteriormente me va a pedir crear el usuario administrador de vuelta esto es bastante directo y en la primera vez que lo corro voy a poder ver esta pantalla de The Hive en la cual me va a mostrar una lista que va a estar vacía en principio en la cual me va a permitir crear nuevos casos tareas tareas pendientes y acá donde está la ruedita que dice admin me va a permitir tener el menú de administrador y poder crear todos los usuarios que yo quiera la integración con Cortex perdón la instalación de Cortex es muy similar está en barra etc barra cortex barra application punto conf se define un índice para Elastic donde va a estar Elastic enero la secret key las mismas condiciones la secret key de Cortex y de Hive debe ser distinta y posteriormente tengo que configurar los analyzers y responders debo configurar donde va a conectarse también por otro lado Elastic y las url de donde voy a estar cargando los analyzers y responders que lo debo descargar posteriormente el first run de Cortex es exactamente igual al de Hive y la pantalla que les va a aparecer va a ser esa una diferencia que tiene Cortex con de Hive es que el usuario administrador de Cortex es un administrador de organizaciones yo puedo tener varias organizaciones a las cuales dar estos servicios de análisis de información por lo que debo crear un usuario una organización asociada es lo que estoy haciendo acá voy a la parte de Aduser por ejemplo estoy creando el barrio Latam que va a estar asociado a una organización que le puse Latam 2020 con los roles de Read Analyze Analyze va a ser el que vendría a ser lo parecido al Write va a permitir crear cada instancia de análisis y el Org Admin vendría a ser el administrador de esta organización que se llama Latam 2020 cada vez que creo un usuario si se fijan no me está pidiendo ningún password esto es porque los usuarios se crean sin password y no pueden iniciar sesión la forma que yo tengo de asociar puede ser a través de Active Directory a través de LDAP o a través de OAuth 2 o también posteriormente yo puedo agregar un password y que ando new password y de esta forma logro una autenticación local también cada usuario se le puede asociar una API key yo la puedo crear nueva renovar o revocar Cortex ahí está instalado pero no está completo para completar la instalación porque lo más rico que tiene Cortex es la parte de análisis y de poder actuar de hacer los análisis y los responders en las instalaciones nuevas en el archivo application.com ya hay algunas versiones que van a buscar estos analyzers y responders a internet yo les recomiendo hacer una instalación manual que sería con un git clone se paran arriba de la carpeta barra opt esto es simplemente porque anteriormente le dije que iba a estar en barra opt barra cortex analyzers puede ser en la carpeta que ustedes quieran hacen el git clone de todo el repositorio y automáticamente ya se les va a generar toda la estructura con analizadores y responders que necesitan como les comenté al día de hoy hay 146 analyzers y 18 responders algunos analyzers interesantes son los que figuran ahí analista lo había comentado virus total landshort en url que está bastante interesante muchas veces me llega una url corta analizo cortex pasa por el landshort en url y genero un nuevo observable para analizar posterior también está el eml parser yo le puedo pasar un eml archivo completo de correo electrónico y me va a parsear cada una de las direcciones va a detectar si hay direcciones en P va a detectar si tiene adjuntos a ese adjunto le va a calcular calles en shadow 56 y md5 automáticamente puedo crear nuevos observables para seguir analizando y obtener una información más rica para poder tomar una decisión si este proceso o este incidente o posible incidente que estoy ingresando es un incidente real falso positivo necesito actuar necesito contactarme por ejemplo con algún cert nacional para que ayude a escalar la situación a quien corresponde un tip si es que están haciendo laboratorio la puesta en marcha sin el uso de la máquina virtual tienen que instalar Cortex Util normalmente no se instala por defecto lo pueden hacer con un tip install o tip 3 depende de la versión de Python que esté instalada y se recomienda hacer un chmod ahí me quedo mal es un 644 en la carpeta donde tengan los paquetes de pip para que todos los analyzers puedan utilizar estas funciones funciones que va a disponibilizar para poder hacer la conexión de cortes con cada uno de los analizados bueno una de las partes interesantes es poder juntar las piezas la primera pieza que voy a conectar es la forma más simple esto se puede realizar más complejo incluyendo incrementar la seguridad si se fijan yo por ahora estoy con tráfico HTTP que no se recomienda para un ambiente productivo recomiendo el uso de HTTPS con certificados digitales y con teas reconocidos tengo que editar el archivo de application.conf y posteriormente van a ver que en este archivo hay mucho código comentado muchas veces es descomentar la porción por ejemplo el play.module.enable más igual connector.cortex.cortex con esto yo habilito la conexión de Cortex es descomentar la línea y enseguida abajo va a estar la parte de configuración de Cortex elijo un nombre porque puedo tener varias instancias de Cortex en este caso yo elijo Cortex en OWAS le digo dónde va a estar ubicado vuelta se hacen un despliegue con contenedores esto va a cambiar si tienen VMs distintos también va a cambiar y esta key es la API key del usuario que ustedes elijan voy a volver un poquito para atrás y le voy a mostrar que la API key yo generé un API key y no tiene password este usuario esto significa que la única forma de comunicación que voy a tener es mediante la API y además este usuario tiene que tener un rol de analyze bueno después que termino la configuración tengo que hacer un service de high restart para que tome de vuelta la configuración y si todo funcionó bien voy a ir al about y me va a aparecer cortex el nombre de la instancia y un ok ahora si yo quiero hacer la integración con MISP sería el siguiente paso de vuelta descomentar una porción de código play modules más igual es fundamental que dejen el más igual entonces es aditivo la parte del MISP conector abajo de vuelta descomento algunos códigos acá de vuelta traté de dejarlo lo más simple posible este interval es cada cuando ustedes quieren que importe los eventos desde MISP y esto se los va a mostrar en la sección de alertas como eventos nuevos esto depende de la necesidad de cada uno y del volumen de eventos que tengan yo le puse 10 minutos por defecto viene una hora y posteriormente el nombre de la instancia de MISP pueden tener varias dónde está yo estoy levantando todo local pero de vuelta puede estar en otro en otra IP y la key que también me lo da cuando genero el usuario en MISP puedo limitar el tamaño del JSON en el cual se va a compartir la información en este caso es un mega pero no hay más y lo máximo que va a estar buscando para atrás en MISP son 7 días también se puede ajustar reinicio y si siguieron todos los pasos que les dije probablemente les dé un error este error voy a analizar un poco porque la primera vez que lo hice sinceramente empecé a caminar por las paredes para ver qué era lo que estaba pasando revisé varios blogs información hay poca pero por suerte dentro de lo poco puedo encontrar un hilito de ayuda y buscando en los logs los logs de Hive van a estar en barra bar barra log barra de Hive application.log puedo encontrar que decía que no se encontró una cadena válida de certificación en este caso es así porque yo estoy usando como ven acá que le hice un curl le hice un self-sign certificate al no poder validar en la cadena de Hive interpreta que no es una conexión segura así como me aparecen los navegadores cuidado bueno lo mismo me está diciendo de Hive no lo puedo integrar y tengo dos soluciones una que es la correcta es obtener un certificado válido por ejemplo del XenCrypt y poder agregar esa cadena de certificación tanto en el sistema operativo como vendría a ser en la cadena que chequea Java si para seguir este camino les recomiendo ver este post bastante reciente desde septiembre del año pasado y acá explica paso a paso como poder integrar mis con the Hive utilizando certificados válidos del XenCrypt pueden utilizar cualquier otro proveedor de certificados conocidos solución dos dice ahí not for prod no lo vayan a usar en producción es básicamente decirle a the Hive que acepte cualquier certificado que no haga ningún tipo de chequeo para hacer esto tengo que editar de vuelta la application conf agregar esta línea al final básicamente le estoy diciendo play WSSL Luz acepten a certificate con eso me va a tomar cualquier certificado de vuelta no lo recomiendo para un ambiente productivo en este caso fue la solución que elegí yo para tener un laboratorio desplegado de forma rápida y me va a permitir jugar un poco y mostrarles las cosas después que le agrego esa línea reinicio el servicio y me aparece mis un ok y tengo córtex y mis un ok esto significa que tengo la integración realizada de forma correcta ahora voy a repasar unos conceptos rápidos porque creo que me quedan unos 10 minutos aproximadamente estos conceptos son bastante interesantes en lo que sería incidentes y manejo de información en general si no lo conocían uno vendría a ser el traffic light protocol o tlp en los cuales se da distintos colores los colores del semáforo para indicar qué es lo que debo hacer con la información es bastante directo por ejemplo red lo que me dice que not for disclosure no puedo divulgar la información y como dice ahí es strong limited es fuertemente no divulgar la información no imprimirla únicamente en este caso se basa en el need to know la gente que solo debe saber la información debe ser comunicada verbalmente o en persona es información muy sensible lo que está catalogado como red luego pasamos al amber o amarillo es información limitada se restringe a los participantes de organizaciones o sea tengo un poco más libertad para compartir la información pero que no salga de la organización acá en esta parte como dice sources not a liberty to specify additional internet limits es que si deseo partir con otra organización puedo pero con previo consentimiento de los actores después tenemos green que básicamente es compartir con la comunidad pero que no está disponible públicamente y white básicamente se puede disponibilizar de forma pública lo único que aplica son las reglas de copyright por otro lado el concepto que tengo distinto es de PAP tendría que ser permissible actions protocol que toma algo parecido de lo que es TLP toma los mismos colores pero esto lo que se refiere es qué debe hacer un analista cuando está respondiendo ante un incidente y esto se refiere a qué hace el analista para que el actor o el atacante se dé cuenta o no de que nosotros sabemos que está atacando por ejemplo si tenemos un PAP en rojo lo que se está diciendo es que tengo que realizar acciones pasivas visualizar logs por ejemplo realizar análisis de tráfico ver comportamiento anómalo de la red o del equipo pero pero nada que me pueda detectar el atacante lo que sería el amber o amarillo lo que me dice es un crosscheck acá lo que se trata de hacer es bueno vamos a tener cuidado vamos a tratar de evitar el uso herramientas activas o crear reglas de firewall que bloqueen algún acceso pero mientras vamos chequeando si subía algún archivo lo chequeamos en virus total chequeamos las direcciones ip por ejemplo podemos poner un honeypot con lo que sería green acá ya se permite lo que sería acciones activas puedo hacer un ping puedo bloquear tráfico puedo redirigir el tráfico a un honeypot a un sinkhole ya tomar acciones sobre ese ataque y lo que sería white es que no hay información directamente no se sabe qué hacer queda la carta libre al analista para que tome la decisión los conceptos se los digo de forma rápida porque en the high después lo vamos a estar usando el workflow lo voy a pasar un poquito por arriba lo vamos a ver un poco más en la práctica y bueno para crear un nuevo caso tengo que ir a la sección new case es muy sencillo me pide un título el severity el severity es baja media alta y crítica tengo que poner tlp como es considerado todo esto se puede ajustar a medida que el caso va avanzando de ejemplo yo puedo comenzar con algo que parecía de severidad baja pero estoy detectando que arranqué con un phishing detecto que es un archivo de malware y que ese malware me está pegando en la red y lo tengo que pasar a crítico y el tlp pasó de ser green a red y el pub me pasó a green porque necesito tomar acciones para bloquear puedo ingresar distintas tareas estas tareas lo que me ayuda es que si yo tengo varios analistas trabajando en el caso para que no se pisen con las tareas pongo varias tareas y cada analista va a tomar una tarea específica también los casos los puedo exportar a lo que sería mist como les comentaba esto es muy sencillo seleccionan el caso van a la parte de share les va a aparecer la opción de export a mist y en cuestión de segundos les va a aparecer en mist el caso exportado bueno para cerrar la charla les quiero contar una experiencia real mist para hacer un poco de misterio llevo un correo electrónico cert lo cual usuario me dice me llevo este mail un poco extraño me parece correcto avisar y reenvía el correo electrónico en el cual nos está llegando buen día recibimos un exceso de pago en nuestra transacción estamos tratando de remitir todo pago en exceso antes de ir a vacaciones confirma tu dato antes de continuar esto si se fijan fue el 20 de diciembre unos pocos días antes de las clásicas vacaciones de las fiestas se reenvía un documento un punto docx que dice pago quien envió el mensaje es un proveedor o provenía de un proveedor conocido pues se analizó se pudo ver qué fue lo que pasó realmente entonces al principio como todo correo electrónico lo vamos a ingresar como un posible phishing se pueden crear tags y justo en este caso había un task que era analizar el archivo adjunto que se estaba corriendo casi todo con cortex entonces las tareas corrían todas en simultáneo y lo que se hizo fue se cargó el archivo completo del punto ml y se lo pasó por varios analizadores como es el ml parser que detecta adjunto se lo pasa por un reporte de virus total corriendo el hash de este archivo no detecta nada en hybrid análisis detecta que el set level es unknown no puedo determinar nada y el escaneo de virus total me dice que hay 18 en 58 esto ya me está levantando algunas banderas luego que sale del ml del ml parser me genera el hash de lo que sería el adjunto este hash del adjunto lo voy a correr por virus total y por hybrid análisis se fijan virus total me está diciendo que tengo 27 58 detecciones y hybrid análisis me cambió el archivo de correo electrónico de un unknown me cambió un suspicio acá ya me levanta algunas banderas pasa una parte de análisis anual en particular fui a hybrid análisis cargué ese hash y algo bueno que tiene hybrid análisis es que puede mostrar varias pantallas y veo que en esas pantallas realmente lo que estaba en ese archivo era un link a una descarga de Dropbox y en esa descarga de Dropbox había efectivamente un malo esto es para que puedan ver un poquito de la integración de Hive con Cortex yo dentro de los observables que estaban acá cargué el archivo y el hash cliqueo en el archivo y acá en el archivo ya automáticamente puedo ver reportes de Cortex y me calcula lo que serían los hashes si necesito bajar ese archivo lo puedo bajar se cipea automáticamente y el hash le pone el password malware de los observables que puedo sacar por ejemplo con el email parser acá automáticamente se fijan que tengo hashes dominios acá el dominio lo detecto mal puedo tener correos electrónicos acá este hash si se fijan tiene como un ojito esto significa que ya lo estoy observando por otro lado y acá tengo el resultado en bruto del email hay muchas cosas que están borradas por el simple hecho que son correos electrónicos para no divulgar y bueno lo que les comentaba esos datos efectivamente pude detectar que esto era un phishing con malware esta advertencia que se ve acá que en la primera captura la borré me la está dando google y apareció casi dos meses después del análisis que hicimos nosotros todo esto capaz que haber hecho las tareas manualmente nos hubiese llevado muchísimo tiempo y sinceramente con on the hive el tiempo desde que recibimos el correo lo ingresamos lo analizamos no fue mayor a 20 minutos eso nos cuenta mucho de las bondades que tiene de integrar una plataforma de respuesta a incidentes cuando estamos en un cert en un ccirt o en un cert bueno siguientes pasos como para cerrar este laboratorio si lo quieren poner en producción no utilizar la autenticación local recomendamos utilizar el dap activ directory o un post 2 integración por ejemplo con activ directory es muy simple tienen que poner simplemente la ip del servidor un usuario y una password para poder acceder y automáticamente ya tienen la integración realizada recomendamos la configuración de http tps y de hsts de esta forma evitamos el uso de http y que pueda correr tráfico sensible en claro por la red aunque sea una red privada pero muchas veces es muy sensible por lo que debe estar encriptada también jardenizar la infraestructura por el mismo motivo es información muy sensible la que se puede manejar este tipo de plataformas otro siguiente paso es el import export con MISP ya se los mostré pero se puede incluso mejorar más en cuanto a qué elementos yo quiero exportar o importar en el caso de alertas y para seguir con el laboratorio y lo más interesante es el ingreso de las alertas automáticas lo que serían los feeders configurar por ejemplo de Hi4Pi para que me avise con un correo electrónico o por ejemplo una de las herramientas que vi todavía estaba en desarrollo es una integración con FireEye FireEye me ayuda a detectar amenazas o CrowdStrike por ejemplo algo muy parecido a FireEye también lo puedo integrar lee las alertas JSON y me las carga automáticamente en TheHive de esta forma ya las alertas se van a cargar y no tienen que hacer el ingreso manual de la primera vez es a veces lo que lleva más rato y bueno y por acá los dejo les dejo mi mail de contacto y muchas gracias por su atención bueno Pablo muchísimas gracias un honor tenerte nuevamente en un evento de OWASP excelente sin dudas herramientas súper valiosas para hoy en día y están disponibles abiertas y para integrar y que realmente lo que decías facilitan y aceleran el proceso de resolución de incidentes Pablo mil gracias por la dedicación te mando un abrazo grande muchas gracias a a Mateo y muchas gracias a toda la organización Pablo hasta luego bueno buenas noches a todos vamos a ir a la siguiente conferencia va a ser a cargo de Michael Hidalgo Michael es ingeniero de software y seguridad tiene 10 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de software es emprendedor es el director de tecnología de la empresa de la ciudad de Canogin con su equipo desarrolla herramientas para detectar amenazas además es el líder del capítulo de OWASP Costa Rica donde hacen un esfuerzo brutal para hacer visibles las causas que hacen que el software sea inseguro hoy va a estar presentando un modelo bien interesante que es meter attack conociendo al adversario así que Michael bienvenido muchísimas gracias también por estar siempre presente en la comunidad de OWASP y aportar tanto siempre que sea 依静 tremendo así os que puedan tكون